Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy les traigo unas instrucciones muy rapiditas de un video de detox, mi agua de detox que voy a tomar hoy, súper rápido. Disculpen si oyen mucho ruido afuera, están remodelando mi casa. Van a ser varios meses de mucho ruido, nomás no se me desesperen, por favor. Si oyen radio, maquinaria, es normal. Por eso, mi casa va a estar completamente remodelada. Por favor, ténganme un poquito de paciencia, ¿ok? Ahora, la receta que les traigo hoy no es solo para detox, sino también es para bajar la inflamación del estómago, ¿ok? Les va a ayudar a bajar ese estomaguito y tener muy buenos resultados. Primero, consíganse un contenedor que les guste, ¿ok? Esa es muy buena clave para poder tomar agua, porque si estamos usando un contenedor que nos gusta, es muy probable que lo vamos a traer con nosotros todos los días y vamos a estar tomando de él. Lo vamos a estar usando porque nos gusta. A mí me gusta mucho el rosa. El rosa es mi color favorito. Para mí, me encontré este ayer en la Walmart. Me encantó porque está grande. Es de 30 onzas. Le cabe mucho. Para mí son dos, para mi peso son dos de estas de agua por día que me tengo que tomar. Así que a darle adelante, ¿verdad? Lo primero que voy a usar son cucumbers, pepino, ¿ok? Ya lo tengo aquí todo cortadito y listo. Aquí para que vean. Ya está listo. Nos ayuda mucho para la retención de líquido. Es un diurético y también es para antiinflamatorio, ¿ok? So, primero voy a... Yo voy a usar la mitad de un cucumber. Yo también tengo un infusor de agua que también pueden usar. A mí me gusta más usar un vaso o un contenedor grande. Así le caben más frutas, más sabor, mejor. Voy a usar también limón porque el limón también desintoxica el cuerpo, acelera el metabolismo, reduce la inflamación y te da energía. Ustedes también se pueden poner creativos y usar lo que tengan en su refrigerador. Yo no tenía naranjas, tenía mandorias. Porque a mis niños les gustan mucho los cuties, los chiquititos que se... Ellos solo los pueden pelar. Y eso es lo que voy a usar, ¿ok? Porque también tiene muchas propiedades buenas antiinflamatorias. Eso lo voy a echar. Y se pueden ver, casi está a la mitad del contenedor. Pueden conseguirlo en plantita o así. Así lo compré yo ayer. Este... Y también es un antiinflamatorio. Ayuda mucho. Les va a ayudar mucho para bajar de peso. ¿Ok? Mentita. Le voy a echar hielo. Y luego lo voy a llenar. Terminar de llenar con agua. Solo pude usar una botellita de agua. Está bien, no hay problema. Más tarde lo puedo llenar. Volver a llenar y usarlo hasta todo el día. Esto lo pueden preparar en la noche o en la mañana, ¿ok? Si se necesita unas horas para agarrar el sabor, déjenlo remojar unas horas. Por eso es mejor... Se recomienda mejor que lo preparen ya sea en la noche o por las mañanas. De perdida lo voy a dejar reposar y que agarre todas las infusiones, todo de los líquidos, mínimo una hora. Lo pueden revolver para que vaya soltando el sabor. La diferencia con un vaso así y una infusora es de que no van a tener los pedacitos de fruta, ¿verdad? Que es una buena idea. Así tengo, pero prefiero meterlo en un vaso grande así me rinde mucho más, ¿verdad? Mucho más agua que tengo en mi contenedor y me rinde más tiempo, ¿ok? Cuando ya se me termine mi agua, este mismo le puedo volver a echar hielito y le puedo volver a echar otra botella de agua y así yo llevo cuenta cuánta agua llevo durante el día. Hoy ya me tomé, ya llevo una botella y media de agua. Aquí mismo le puedo incluir mi eucalín para que me dé mi... Neutralice la acidez en mi sistema de una vez. También tiene propiedades para neutralizar la acidez en mi cuerpo, aparte de que me va a ayudar con la retención de líquidos. Como quiera, ya le había echado a mi botellita de agua que usé al hacer ejercicio en la mañana, pero son un total de 15 gotas al día que necesita su cuerpo para que esté completamente alcalino y no va a importar las comidas que coma durante el día, le va a mantener su cuerpo en un estado alcalino. Recuerden que tengo un guía en el grupo, dependiendo qué es lo que pesan, es la cantidad de agua que necesitan. Un contenedor así puede consumir 30 onzas de líquido, pero como tiene la fruta, tiene los ingredientes adentro, solo le cupo 16 onzas. Yo estoy consciente que aquí son 16 onzas. Lo voy a dejar reposar una horita mínimo, así va a estar bien fresca, bien rica para cuando ya me lo tome. O si le gustan preparar en la noche, perfecto, así ya está listo en la mañana y no hay excusas de que no se lo van a llevar al trabajo o con ustedes para cuando andan haciendo su quehacer. Espero que tengan un lindo día. Gracias por estar aquí. Mañana les trataré de tener otro video. Voy a tratar de hacerles videitos todos los días con los diferentes aguas e infusiones que hago durante mis días para no aburrirnos, ¿verdad? Porque sí, uno tiende a aburrirse. Son muy buenos y nos ayuda como quiera a consumir el agua que necesitamos. Hola, hola, buenos días. Hoy les traigo mi video un poquito tempranito porque tengo muchas cosas planeadas para hoy y más tarde no se las voy a poder traer. Ok, ayer el agua de detox que hice estaba buenísima, bien rico. Si lo probaron o lo van a probar hoy, por favor, pónganme en los comentarios si les gustó y si no la vieron, busquen en el grupo, amiguitas, amiguitos. Este, ahí está la receta que hice ayer. Estaba bien, bien, bien rica. Me gustó mucho. El agua de detox de hoy les va a ayudar mucho con la desintoxicación y les va a ayudar a bajar la inflamación de su estómago. Este también ayuda con el... para bajar de peso, ¿ok? Es buenísimo. Se mira muy rico. Huele bien rico. Ya tengo aquí mis ingredientes cortaditos. Les platiqué ayer. Ya tengo mi contenedor de agua listo. Este, yo no uso un infusor porque yo quiero que tenga más fruta para el sabor, ¿verdad? El sabor es mucho más fuerte conteniendo más ingredientes, ¿verdad? So, yo voy a usar mi vaso grande. La única diferencia... Y yo no probé pedazos de fruta en mi agua ni nada. So, yo no tuve ningún problema ayer usando un contenedor grande. So, no hay ningún problema. Y aparte que me lo mantiene frío mi aguitas. Voy a agregar de nuevo la menta. Mis ingredientes de hoy ayudan mucho con la inflamación del estómago, este... cólicos y relaja el sistema digestivo, ¿ok? Yo decidí cortar mi jengibre, ¿ok? Porque lo pueden rallar, no hay ningún problema. Se puede rallar el jengibre, agregárselo a sus ingredientes. Pero si hacen de esa manera, va a tener mucho sabor. El jengibre es muy fuerte, el olor, el sabor. Y va a estar demasiado fuerte para mi gusto. Pero si a ustedes les gusta mucho el sabor del jengibre, una ralladita, no hay ningún problema. La mitad de un limón vamos a usar. Lo pueden exprimir un poquito para que salgan los jugos. Lo que hace el limón es que levanta, despierta tu sistema, acelera tu metabolismo y reduce la inflamación. So, aquí voy a echar... I cut up two strawberries because look at how big they are. También se puede preparar de noche. Si no lo prepararon en la noche, no le tienen... Si lo preparan en la noche, no le tienen que echar hielo. Solo de dejarlo en su refrigerador toda la noche. ¿Ok? Y... Una idea excelente para ayudar con su desintoxicación, para eliminar muchos síntomas. Aparte de eso, cuenta a la cantidad de agua que necesitamos, ¿verdad? Y tiene muchos beneficios de salud. Aparte de que nos va a bajar nuestro abdomen y nos va a ayudar con nuestras metas para bajar de peso. Gracias por acompañarme. Si lo prueban, déjenme saber en los comentarios, a ver cómo les gustó. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? A hoy les voy a traer otro jugo detox. Este es un poquito más refrescante. Sabores a verano. Huele bien sabroso mi cocina. Este, donde ya partí todos mis ingredientes. La de ayer, el detox, la agua de detox de ayer era un poquito fuerte porque le agregamos jengibre, y creo que para la próxima le voy a agregar un poquito menos porque para mí sí se me hizo un poquito fuerte el jengibre. Aún quiero mantener mis niveles de pH en balance. Yo aún utilizo mi agua de Ocali. Me la pasé en el baño ayer todo el día. Mucho más de lo regular. Estuve, estaba orinando mucho más de lo regular. Eso quiere decir que es una buena, es una buena indicación de que sí están funcionando, ¿verdad? Ya son dos o tres días que llevo con las aguas de detox. Hoy es mi tercer día con las aguas de detox. O sí están funcionando ya en mi sistema. Hoy vamos a usar diferentes ingredientes. Vamos a usar melón miel, melón verde, también con unos pedacitos de melón y melón de miel, ¿ok? Del verde y del anaranjado. También voy a usar pepinos. Los pepinos son muy buenos. Duréticos, ayudan mucho para la retención de líquidos y para la inflamación del estómago, ¿ok? Y ya pueden ver que ya casi se llena mi vaso de, 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 para mi agua. Y como les comenté anteriormente, estas, yo, a mí me gusta utilizar mi vaso grande porque así le cabe más, mucho más sabor. Y sí hace mucha diferencia porque cuando yo usaba los contenedores de infusión, los dejaba en la noche. Ahorita los estoy haciendo en la mañana y en dos horas ya me los, una hora o dos horas ya me los estoy tomando. Aún también voy a usar menta. Y ayuda, la menta ayuda mucho para la inflamación del estómago y relaja el sistema digestivo. Si están en la cápsula o en la raíz y han experimentado síntomas de náusea, les recomiendo que agreguen a cualquiera de sus aguas de detox. Le agreguen unas rajitas de jengibre. El jengibre ayuda mucho para la, la, ah, sensación de náusea, ¿ok? Si, con las raíces no es muy común sentirse con náuseas, pero con la cápsula un poquito más, como es un mucho más fuerte, sí se las recomiendo, ¿ok? Ah, una o dos rebanaditas, aunque sea háganse un tecito, por las mañanas van a ver un cambio drástico. Espero que tengan un viernes fabuloso. Si han hecho una de las bebidas de aguas de detox, les garantizo que les van a gustar mucho. Se hace mucho, mucho, mucho más fácil para su consumo de agua que necesitan todos los días. Están muy sabrosos y les garantizo que les va a ayudar mucho con su sistema digestivo. Y aparte van a estar también, van a notar que van a empezar la retención de líquido. Cualquier tipo de retención de líquida la van a deshacer, ¿ok? Se van a deshacer de ella, se los garantizo. Adiós. Bye. Bendiciones.